El 12 de junio de 1970 Debemos conocer nuestra posición Bienvenido a casa También debes saber que Sarah Robbins volvió a casarse hace 12 años Te vi, te vi con ese tío Tú no lo entiendes ¿Y papá lo entiende? Ese es Tyler, es tu hijo Jake Pensaba que podría mirarle sin que él lo supiera Y no arruinar su vida Me prometí a mí misma que no dejaría de amarte Solo sabía que ellos me decían que habías muerto y que me equivoqué Ha arruinado nuestra vida Eres un desertor ¿Qué? Si fueras un héroe habrías salido por la tele, ¿no? Por poco no vuelvo a casa Jake, tú no has hecho nada para merecer todo el dolor que estás sufriendo Le dije que solo quería recuperar a mi familia Pero me equivoqué Quiero alguna cosa más Volver a ser yo Bienvenido a casa La 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 Gracias.